Hey, ¿qué hay gente de YouTube? ¿Cómo van? Espero que estén muy bien, nuevamente en una partida de X-Defian o X-Defian O como se le apodó los primeros días de lanzamiento, el primer día de lanzamiento como X-Defian Bueno, ya sabrán por qué, ya deberían estar informados, básicamente un primer día muy desastroso A la gran Entonces, no sé si tienes tu punto maluquito ahí al momento de lanzar Pero bueno Hey, no le pegué ni una Este modo de juego está bastante interesante y está muy divertido Carajo, como se mueve rápido No, pero es que se quedan ahí en el spawn Ah, no se puede uno subir por ahí No se puede La estrella Ayuda Estoy guerrilleros A mí La nueva estrella es uno de nosotros Mírala brillar Cambiando cargadores Ay, no tengo como curarme Auxilio, 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 calabar La nueva estrella es uno de nosotros Manténla recolectando Quédate quieto Ay, por Dios Eso, sí, 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 me gusta Sí, me gusta ¿Qué eres la estrella? Acumula las recompensas Y te las valgan puntos adicionales La nueva estrella es uno de nosotros Mírala brillar El sniper En el Sniper En el Sniper Tiene sentido Uy, desde por allá De paso No 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 ¿Cómo? ¿Por qué? No La nueva estrella es uno de nosotros Manténla recolectando La cogí Eh Campeando La nueva estrella El ultra está listo ¡Eh! ¡Viva libertad! ¡Lucha sin miedo! Un espía enemigo activó la capa solar ¿Cómo no teníamos eso en la KGB? Ya voy por aquí Peggy Peggy Uy, mierda Elimina a los enemigos Y recoge su... Es un poquito mejor, la verdad Es que la percibe en su vida ¿Qué es esto? ¿Quieren otra estrella? Ponla a enfriar ¡De fragmentación! Cuidado Un espía enemigo está merodeando con sus visores ¡No! Tenemos una nueva estrella en el equipo ¡Cuídala mientras consigue recompensas! ¡Ay no! Llegó a los dos ¡No! ¡No! ¡Pero matenlo! ¡Eh! Desgraciado este ¡No puede ser! ¡Quizá la revolución ocurra mañana, ¿no? ¡Ay no puedo creerlo! ¡Ay no puedo creerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos he editado! ¡Nos he editado! ¡Nos he editado con el tercerdestro! No Uy, pero como perdimos, no, pero como perdimos, bueno, en fin, no sé, está muy raro.